La columna, el espacio de Actualidad Nacional, periodista y abogado, mi amigo el doctor Edgardo Miller. Edgardo querido, buen día, ¿cómo va la vida? Pero ¿cómo está mi querido amigo Juan? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? Muy bien, todo tranquilo, aquí estamos, recién nos fuimos hasta Suipacha y volvimos, y aquí estamos ahora con usted muy elegante vestido hoy, Miller. Bueno, muchísimas gracias, yo siempre me preparo para nuestro público, para todos los públicos, porque bueno, lo importante es que uno siempre esté bien, esté predispuesto y que transmita buenas sensaciones en un momento tan difícil, un momento de aislamiento, de que mucha gente está preocupada, pero bueno, comienzan a abrir algunos restaurantes, la cosa todavía no se va a normalizar. A ver, no creemos falsas expectativas que la apertura de un restaurante nos va a traer la solución final, porque no es así. No, claro. Todavía falta mucho, no, porque a lo mejor pensamos que esto es todo normal, no. Hay que usar alcohol en gel, hay que seguir usando barbijo, hay que lavarse las manos, hay que tomar la distancia social, los locales está perfecto que entren de a dos personas, o sea, de a una, o de a tres, como muchos si son grandes. Es decir, todo esto no pasó a la pandemia, atención, y lo que no pasa es las operaciones que hay respecto a la pandemia, a la situación política del país, que en realidad a la situación política, ayer vimos que hubo un abrazo a tribunales de un grupo de personas, uno se manifestó directamente, un hombre de 66 años que habló con C5N, dijo, yo soy antiperonista y gorila, por eso estoy acá. Entonces uno piensa, ¿cómo se va a solucionar el país si, a ver, hay un odio ancestral? Y esto tiene que ver con la distribución de la riqueza, ¿no? El peronismo siempre le ha dado mucho a la gente y hay gente que no soporta que alguien más humilde tenga acceso, como dijo alguna vez Amadeo, ¿no? La gente humilde no puede tener un plasma. Esto cuando Amadeo estaba durante el gobierno de, precisamente, del gobierno de Mauricio Macri. Pero lo cierto es que el reclamo de ayer del traslado de los jueces es una chicana, porque hubieran reclamado el día que Mauricio Macri, por decreto, trasladó a los jueces. A ver, aquí se está diciendo que se busca la impunidad. Yo no soy abogado de Cristina Fernández ni de nadie, y no quiero que haya impunidad para nadie, que quede muy claro. Y si Cristina Fernández cometió un delito, que lo paguen como cualquier ciudadano argentino. Pero los jueces estaban mal ubicados por Macri, porque lo hicieron con un DNU, con un decreto de necesidad de urgencia. Fue por decreto. En realidad lo que tiene que hacerse con los jueces es presentar el pliego y los jueces se designan con acuerdo del Senado. A ver, terminemos con esta fantasía y pensemos que hay una división de poderes y que hay control de constitucionalidad y que existen los poderes constituidos, ejecutivo, legislativo y judicial. No podemos creer que todo es igual, que entonces va Fernández o Macri a la corte y habla con Rosen, que dice, no, mirá, sacame este fallo, ponémelo así. A ver, yo sé que la justicia a veces es injusta, lo sé. Sé que a veces y muchas veces no funciona bien. Pero en definitiva nadie va a hacer una resolución, producir una resolución judicial que esté contra la ley. Esto es prácticamente imposible. Bueno, ayer un grupo de personas que no eran muchas, y si eran muchas no importa, pero yo lo que digo es lo siguiente, los que se entusiasman con las marchas, que se siguen contagiando las marchas, ¿cierto? Que van y juntan 5 o 6 mil personas. Muchachos, esto sirve para los medios, sirve para Johnny Viale, que se regordean mostrando estas imágenes, para Eduardo Feynman, para Antonio Laje, para la gente, ¿no? Para Miguel Viñazqui, que bueno, se ponen contentos con mostrar esto. ¿Qué va? Nicolás Viñazqui, digo, perdón. Miguel es el papá. Muchachos, a la hora de votar son pocos votos. Yo voy a hablar ya con un lenguaje más sencillo, más directo. A ver, juntar 10 mil personas en la calle, en la urna, en las urnas, no tiene efecto, ¿eh? Esta campaña de erosionar al presidente, atención, es una campaña que hace mucho tiempo se viene desarrollando. Desde antes, desde cuando Alberto ganó la interna, ampliamente por Macri, a Macri le ganó ampliamente la interna, en ese momento se comenzó a erosionar lo que es el futuro mandato. Pero la gente... Hablando de la PASO, Edgardo, hablando de la PASO, ayer lo vi a Esteban Bullrich, senador nacional hoy, con Luis Majul, no lo vi en el programa, porque no lo ve nadie, pero lo vi en las redes, diciendo una acusación tremenda, que para él en las PASO hubo fraude y que por eso cambiamos perdió la PASO el año pasado. Y Majul diciéndole que sí, digamos, una locura total. ¿Por qué no la impugnaron? ¿Por qué no fueron a la PASO? ¿Por qué no se dedicaron entonces a trabajar sobre eso? No, no hubo fraude. Si algunos voceros del régimen macrista salen a decir que fue un desastre el gobierno, como lo dijo Laje hace 48 horas, que fue una gestión pésima, que gobernó mal, que fracasó, olvídate. La gente votó de acuerdo a lo que produjo Macri, y Macri produjo uno de los peores gobiernos de la historia. Mirá, te digo, yo conozco, he conocido menos a Néstor Kirchner, a todos los presidentes de la democracia, y a algunos anteriores también, ¿no? Es más, con Isabel Martínez tuve una entrevista de 1 a la 40, grabada en televisión. Sí, los conozco a todos. Pero te voy a decir algo. Fernando de la Ruga, que fue un gran procesalista, un gran abogado, que bueno, llegó enfermo a la presidencia, no se puede comparar con Macri. Sí, porque, a ver, si vos buscás de los hermanos de la Ruga, de cualquiera de los dos, hay publicaciones de libros, son tipos que eran muy importantes dentro del derecho, la escuela procesalista de la Ruga. Fernando de la Ruga ha graduado con medalla de oro, el gran abogado, medalla de oro. No lo podés comparar con Mauricio Macri, porque muchos son malos y dicen, no, porque el papá le construyó la universidad a cambio de que sea el título, no, yo no lo creo. No sé, va, no sé, tendría que averiguar, pero no importa eso. Lo que yo digo es lo siguiente, de los peores gobiernos de historia es el de Macri, de los peores. Ahora, vos vencí la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, vayamos para atrás, Boca Junior, ¿cómo anduvo? Y anduvo bien en Boca, cuando se habituaba a la mafia de la AFA, a Boca empezó a andar bien. Ciudad de Buenos Aires tenía la red atrás, y la red es un tipo que maneja, que es un tipo que tiene experiencia, es un empresario, es una familia de mucho dinero, pero instruida. Entonces, él teniendo la red atrás, acá no lo tiene la red, no lo tuvo la red en el gobierno. Tuvo gente de la peor capacidad, porque, a ver, yo no puedo estar de acuerdo con Caputo, pero si es inteligente lo voy a reconocer, ¿entendés? Entonces, no puedo estar de acuerdo con Peña, pero si es inteligente hay que reconocerlo. Pero el fracaso fue porque no había equipo, no había equipo de lujo. Entonces, querer ahora erosionar a Alberto Fernández, que salieron a discutir, si era titular de Catra, si era docente. Mirá, da clase en la universidad, como lo dije el otro día, como di yo en algún momento. Eso no significa ser mejor o peor, pero no está falsificando nada, porque hemos visto en televisión tomando examen, lo hemos visto dentro de la Facultad de Derecho, lo hemos visto con los alumnos. Sí, es abogado, es profesor, no hay que discutirle nada. ¿No les gusta cómo gobierna? Bueno, el año próximo tienen la elección de medio término para cambiar. Pero de ahí a que comencemos a erosionar a los nueve meses, porque lo que es peor que alguno ayer se dio cuenta, ayer no Baresio decía, no, pero lo único que hay que conservar es que el presidente termine los mandatos. No, no, no solo el presidente. El mandato tiene que completarse con los ministros que elija el presidente, quizás se acabó. Acá en democracia no hay vuelta, viejo. Elegimos. ¿Macri fue elegido legítimamente? Listo. Gobernó cuatro años como corresponde. A mí no me gustaba, pero no importa. Yo hubiese defendido la institucionalidad del país y lo hubiese defendido a Macri si lo querían trocar. Bajo todo punto de vista, yo soy un hombre de la democracia. Fernández, los cuatro años hay que apoyarlo para que haga un buen gobierno y para que saque el país adelante. ¿Vos sabés, Ricardo? Es una cuestión preocupante de lo que mencionabas, porque me quedé con esto que mencionaba de las manifestaciones, ¿no? Esta que hacen todos los sábados a la tarde ahora, porque además, digo, ya pierde más de lo que tiene, pierde legitimidad, ¿no? En las últimas manifestaciones que hubo, además de maltratar a periodistas, uno ha visto cosas totalmente preocupantes, como la reivindicación de la figura de Jorge Rafael Videla o de la última dictadura militar, o, digo, tipos que están desquiciados, ¿no? Pidiendo que maten a todos. Me parece muy peligrosa esa cuestión. No hay que tomarlo a la ligera. Digo, no hay que decir que son... No, no. Pero en este tipo de manifestaciones que vos mencionas, Edgardo, digo, la reivindicación de este tipo de cosas, a mí me parece grave. Es muy serio, muy preocupante que alguien ponga una remera que diga 24 de marzo de 1976, día de gloria para la patria, viejo. Han muerto, pero miles de personas, no sé si 30.000, 20.000, 50.000, nadie sabe la cifra exacta. Han desquiciado, han torturado, han saqueado. ¿Cómo se puede reivindicar uno de los gobiernos más sangrientos que tuvo la República Argentina y los países americanos? Mirá, estando en un viaje de los tantos que yo hice, estaba en Porto Alegre, estaba caminando por la universidad, y entonces había un cartel que me llamó la atención, decía, fora, fora, por fuera, Videla, asesino, asesino. Y entonces yo le digo, y yo iba con Gloria, mi primera mujer, le digo, Gloria, mirá vos, Videla. Yo, inocente, ¿no?, de que el tipo había trascendido tanto. Me dice, no, ese es el Videla argentino. Yo me quedé estupefacto, porque, bueno, en esa época, viste, uno salía poco del país y no tenía la dimensión de lo que realmente pasaba en la República Argentina. No, bajo ningún punto de vista se puede permitir, y es apología del delito, y algún fiscal de oficio debería intervenir. No se puede hacer apología del delito. Fíjate vos que cuando hay alguno que está manifestando con símbolos nazis o que tiene colección de objetos nazis, y le hacen un proceso. Bueno, esto es más o menos parecido. Tema importante. La Corte va a resolver la cuestión de Bertucci, de Castelli, de los jueces, que a propósito fueron tados, porque evidentemente estaban mal ubicados. Hay una cuestión, ¿no?, muy clara. La Corte, yo creo que va a sacar una votación y no va a apoyar a los jueces, va a sostener la medida del gobierno, va a esperar que después se pronuncie casación, pero el destino de los jueces que ya están de licencia está jugado. Esos jueces no vuelven a los lugares porque en realidad no tuvieron acuerdo del Senado y fueron designados por decretor. Más allá del enojo que hay en alguno de los jueces, de Rosencrantz especialmente, que se enojó muchísimo con una nota de Infobae, donde Infobae decía que la Corte ya estaba por convalidar lo que hizo el gobierno, se enojó mucho, pateó el escritorio, caminó, te digo, caminó por todo el interior de su despacho, que son gigantes, yo estuve, conozco todos los despachos de los jueces de la Corte, estaba muy mal, muy enojado por esa nota, imputó a Lorenzetti, vos fuiste el que le diste el posible resultado. Bueno, la cuestión, no sé si será 4-1, 3-2, pero va a sostenerse la medida del gobierno del traslado de Bruglia, Castelli y Bertucci, esto quédate bien tranquilo. Y un tema de color que no puedo dejar solallar, viste que se está buscando hace muchísimos años lo que es la fortuna de Pablo Escobar Gaviria, viste todo lo que dio para hablar Pablo Escobar Gaviria en el mundo, ¿no? Sí, 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 claro, sí, sí. Bueno, no estaban equivocados los que buscaban, un sobrino de Pablo Escobar Gaviria, Nicolás Escobar, acaba de encontrar 18 millones de dólares, un bolígrafo y una pepa de oro, radio de comunicación, cámara de fotos y una máquina de escribir que era propiedad de su tío. Bueno, yo estoy viendo un diario de Colombia donde están las fotografías y además hay una barra de oro y 18 millones de dólares. Es decir, evidentemente debe haber mucho dinero escondido de alguien que lo quieren convertir en, a ver, en un romántico, no, a ver muchachos, no nos contamos. No, nada, Pablo Escobar Gaviria, una cierta persona, era un asesino, un narcotraficante, viejo. O viste que lo quieren presentar como Robin Hood porque construía casas. No, pero no nos equivoquemos. De romántico no tiene nada. Era un tipo que hizo atentados terribles, volteó un avión. Ah, no, realmente en esa cuestión estoy como con el que reivindica Videla, no. No se puede reivindicar la figura de un narco con la vida, para nada. ¿Que la historia pueda ser atrapante? Sí, yo estoy de acuerdo, puede ser atrapante. Pero eso no significa que haya justificación. Hay un programa muy interesante en los sociobísticos, el GIO, que se llama Los Invisibles, que muestra la cantidad de narcos que no son conocidos, que no han trascendido, pero que son los que manejan los hilos, que se han arrepentido y logrado pequeñas condenas de siete, ocho años en Estados Unidos y que han vuelto a una vida normal. Gente que ha devuelto millones de dólares, ¿eh? Entregas de cien, de cincuenta millones y se ha quedado con mucha fortuna a cambio de abandonar precisamente seguramente ahí no lo dicen de una nueva identidad para protegerse. El tema narco es un tipo muy serio. Y quiero decir que volvió el superministro Sergio Berni, el ministro de la moto, de los cascos, de las armas exhibidas, ¿no? En realidad si fuese un tipo de la infantería, del ejército, diría, era un médico el ejército, ¿sí? Es un capitán médico, no es un soldado, no es Aldorrico, no es Eindeldin, no es Balsa, no es el general San Martín. Bueno, ayer vi una conferencia de prensa. Bajó un poquito los decibeles. No, no, pero además, Edgardo, viste que a Berni, cuando fue el tema de la manifestación de la policía, muchos decían, che, que deje de pasearse por los estudios de televisión haciéndose el artista y que venga a tener más contacto con los efectivos. Berni, a veces, a veces me veo que exaspera un poco, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, ayer dijo que el delito que más subió en la pandemia es el de la piratería del asfalto. Fíjate vos, subió un 24%, perdón, bajó el delito un 24% y subió más del 20% la piratería del asfalto. de la piratería del asfalto. No, totalmente. Es un tema muy complejo este que no se puede solucionar, pero evidentemente dice Berni que los asaltos descendieron un 10%. La televisión muestra todos los días asaltos en cámaras ocultas, ¿viste? que es impresionante, ¿cierto? La televisión muestra, ayer mostraba una escena de un señor que estaba sentado en una mesa, viene un delincuente, un cobarde, lo agarra de atrás, lo tira al piso para robarle el teléfono. Vos fijate, ¿no? Un teléfono, el tipo estaba pasando un momento grato con la familia, evidentemente después de ese momento no iba a disfrutar nada. Después este Berni también señala que han descendido los hurtos un 27% y el hurto es el delito, ese es el delito invisible, ¿no? Cuando te roban sin que te des cuenta porque, a ver, el robo tiene que haber violencia, yo te manoteo el celular, te lo arrastro, te discuto, te lo saco, te estamos hablando de robo porque hubo violencia. El hurto es el que es el carterista, el descuidista, el que no te diste cuenta, no hubo violencia, te metió los dedos en el bolsillo, te sacó la billetera, o el que te diste vuelta y se llevó tu teléfono, eso es hurto. Pero sí estamos viendo que hay mucho robo en moto, mucho robo y es algo que no se pudo solucionar, lamentablemente. Y lo último para cerrar esta semana, sigo con mi campaña anti dólar. Quiero comentar una campaña anti dólar. Lo dijo el presidente ayer, y un muchacho ahorremos en pesos, dijo Alberto Fernández. Dijo lo mismo que había dicho yo un rato antes, el martes, lo dije en esta columna que tengo aquí con ustedes. Exactamente lo mismo. Mirá, yo soy un convencido, no hay posibilidad ninguna, esto tiene que ser así. Hay que reivindicar la soberanía nacional, esté quien esté de presidente, hay que reivindicar la moneda y la bandera. A ver, lo del dólar, anoche hay una discusión, lo vi el otro día, Melconian, pobre que está, ya está mayor, Melconian, chicaneando, no es para chicanear, viejo, hay gente que se muere de hambre, hay gente que se muere de COVID, estamos en una problemática muy seria para salir a chicanear con la economía. Están discutiendo si hay, mirá, yo vuelvo a insistir, los dólares son para las importaciones de los insumos esenciales, que el Banco Central no venda más dólares, que se consigan, tampoco estoy de acuerdo con legalizar las cuevas, el que quiere ahorra en pesos por la tasa acorde a la inflación y se terminó. Y terminemos de pensar en dólares, en euros, en otra moneda, porque este es el país donde la gente gana en pesos e invierte en dólares y fíjate que esto ha convertido que mucha gente no puede tener ni siquiera acceso a un terreno, hay terrenos que valen 30.000, 40.000 dólares, vos fíjate, ¿te diste cuenta Juan? Entonces, no podemos bajo ningún punto de vista aceptar que se siga con el dólar haciendo la campaña como si el dólar fuera esencial y a la hora de tomar un café fuera si pagara 100 dólares. Señores, se cobra en pesos, se paga en pesos y lamentablemente en un momento donde es muy difícil ahorrar, muy difícil ahorrar, no se puede ahorrar en dólares. Pero atención, si yo fuese la autoridad monetaria, el Banco Central no larga un dólar, uno, para nada, no hay más dólares, se acabó. Ahorren en pesos, moneda nacional, si sale el billete de 5.000 y estabiliza la moneda, hoy ya estaban tremendistas, que el dólar estaba a 150, 160, y vos sabés lo que es el mercado compra-venta de dólares en Buenos Aires, pequeñísimo, ¿sabés cuánto mueve? 10, 12 millones de dólares, que para un país una economía no es nada. Entonces, atención, sigamos reivindicando el peso, querido amigo, estamos detrás del peso y la bandera nacional. Edgardo Miller, como siempre, un placer, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, buen fin de semana y nos vemos el próximo martes.